Creo que Elon Musk es de esas personas de las que todos hemos oído hablar, aunque solo sea una vez. Es un emprendedor de los que traspasan fronteras y que termina siendo noticia en cualquier parte del mundo. Hace bastante tiempo que oí hablar de él por primera vez y por eso, cuando descubrí que se había escrito una biografía sobre su vida, la añadí a mi lista de libros pendientes lo más rápido que pude. Y ahí se quedó, con sus más de 500 páginas esperando en mi lista de libros pendientes por unos cuantos años. Hasta que este año encontré una versión en audiolibro en Audible y pensé, bueno, pues venga, ya toca. Y fue entonces cuando me lancé y lo leí por fin. Pero antes de contaros con más detalle, vamos primero a lo que sé que os interesa más, la conclusión. Elon Musk es una persona súper interesante. Y creo que tiene una historia de esas que sabes que un día se convertirán en película. Eso sí, si él lo permite, claro. El libro de Ashley Vance sobre Elon Musk, pues no es tan interesante. Creo que esta es de las típicas veces en las que la ejecución se carga la historia. Y es una pena, porque esa historia es de lo más interesante. Realmente no sé si es la traducción al español o quizá la versión con la que yo me topé, no lo sé. Pero el libro se me hizo denso y pesadísimo. Y en muchos momentos me dieron muchas ganas de dejar de leer. Que conste que no dejé de leer porque tenía demasiada curiosidad y porque quería conocer la historia de Elon Musk. Si en vez de él hubiera sido otra persona, lo más seguro es que hubiera cerrado el libro y hubiera pasado a hacer otra cosa. Lo dicho, la historia es muy interesante. ¿Cómo se cuenta la historia? Pues no. Eso sí, tened en cuenta que esta es mi opinión. Y como ya os he dicho muchas veces, si el libro os llama la atención, leed el libro. No os quedéis con las ganas. Y ahora que ya sabéis mi dilema con este libro y los problemas que me trajo, vamos a por el resto con la reseña completa. El libro de Ashley Vance cuenta la vida y los logros de Elon Musk, emprendedor e innovador sudafricano que está detrás de compañías como PayPal, Tesla, SpaceX, SolarCity o Neuralink. Aunque la historia de Neuralink es posterior a la publicación del libro y no se habla de ella. Elon Musk, que también ha sido inspiración para películas como las de Iron Man, protagonizadas por Robert Downey Jr., quiere salvar a la humanidad, mandarla al espacio y terminar fundando una colonia en Marte. Ese es su objetivo más ambicioso. Y sí, es totalmente en serio. No estoy de broma. Musk era un estudiante brillante que absorbía libros en su cerebro y era considerado una fábrica de datos con memoria fotográfica. Y pongo las comillas porque es literalmente como lo describen, que no es que lo diga yo. Eso que os acabo de contar no le gustaba mucho a todas las personas que se cruzaban en su camino. Por eso sufrió bullying cuando iba al colegio. Cuando llegó a la adolescencia, Musk decidió abandonar su Sudáfrica natal sin sus padres para primero viajar a Canadá y luego establecerse finalmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, uno de sus primeros proyectos fue un sistema de mapas y directorios que Compaq compró y que le permitió tener una cantidad importante de dinero para poder seguir creando. Entonces, decidió desarrollar un sistema de banca online en un momento en el que todavía no se pensaba en ello y la gente temía un poquito bastante ese tipo de innovaciones. De ahí nació PayPal. Fue gracias a ese proyecto que Musk pudo acumular una importante fortuna, que le sirvió para poder empezar lo que serían sus grandes proyectos de vida. Tesla y SpaceX. En los dos casos, Elon Musk tuvo que arriesgar mucho y durante mucho tiempo para poder demostrar al fin que sus ideas tenían un futuro y que las innovaciones que tenía en mente eran algo más que ideas locas. Gracias a Musk, tanto la industria aeroespacial como la del automóvil han evolucionado de forma considerable en muy poco tiempo y sus proyectos han transformado la forma en la que la gente de a pie ve el transporte aeroespacial privado y los vehículos eléctricos. Durante gran parte del libro, Ashley Vance describe toda la evolución de las dos empresas y explica con mucho detalle los momentos más complicados para Musk que, de no haber salido bien, le habrían costado su fortuna y su reputación. Quizá es fácil ver desde el punto de vista actual todo lo que Musk ha conseguido y todo lo que ha cambiado las industrias en las que ha decidido participar. Pero leyendo el libro se pone todo mucho más en perspectiva. Yo personalmente desconocía muchísimos de los problemas que tuvieron que pasar, de los errores, de los fallos. No tenía ni idea de lo que salió mal muchísimas veces hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como sus proyectos, tanto en el caso de Tesla como en el caso de SpaceX. Es increíble también conocer cómo piensa, su forma de actuar y su particular carácter, tanto a nivel empresarial y de trabajo como a nivel personal. Esa historia personal es otra de las partes del libro que me pareció más interesante. El Elon Musk, padre, hijo, marido... Esa parte más íntima que no tenemos por qué conocer me llamó mucho la atención y creo que Ashley Vance no lo supo explotar muy bien. Al final es una biografía de alguien que pasó de ser considerado un loco, un friki, un flipado, a ser descrito como un genio, como el hijo que Bill Gates y Steve Jobs podrían haber tenido pero que nunca tuvieron. Es curioso ver cómo Elon Musk es ahora alguien venerado por muchos, cuando no hace tanto era casi como un paria al que nadie tenía en cuenta. Me parece increíble poder leer su historia y ver ese cambio. Por eso creo que este libro os podría interesar. Más allá de que a mí no me ha convencido ni la estructura ni el desarrollo de la historia. Elon Musk es alguien a quien hay que conocer y que tiene una historia de película. Así que si alguna vez os ha llamado la atención, creo que el libro os parecerá, por lo menos, curioso. Eso sí, quizá que vayáis directamente a por la versión en inglés, por si las moscas. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer antes de iros. Dejad por aquí un like, suscribíos al canal y seguidme en Instagram y en Discord para que os pueda dar la chapa durante la semana. Nada más por hoy, muchísimas gracias por verme y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Adiós!